El último viernes 19 de julio, se realizó un seminario gratuito de aplicación del nuevo reglamento de restaurantes, según resolución ministerial 822-2018-MINSA. Con un aforo completo del auditorio principal de Lunal, nuestro Centro de Formación y Asesoría Educativa, Inocua Perú, cumplió de forma eficiente el cronograma y la participación de los expositores. Uno de ellos fue nuestra docente, la ingeniera Karen Villanueva Braya. Bien, Ever, en realidad contenta también por el interés de los profesionales, bastante jóvenes también dentro y eso es importante, es importante para poder formalizar, para poder avanzar como país en todo lo que respecta a inocuidad alimentaria. Hemos revisado el nuevo reglamento sanitario de restaurantes y servicios afines, aprobado en septiembre del 2018, el año pasado, y ya estamos aplicándolo. Ya se está trabajando, revisando algunos lineamientos, los principales cambios. Como hemos conversado ahí dentro con los participantes, se ha visto que la modernización de este reglamento en relación a la versión anterior. Yo lo veo que estamos avanzando, por lo menos, como siempre digo, la base fundamental son los lineamientos que planteamos para que puedan cumplir los agentes económicos. Entonces, ahorita se ha actualizado, se ha modernizado esta norma y nos lleva, yo creo que está haciendo las cosas un poco más fáciles para que puedan implementar y cumplir los empresarios, poder incentivar, incentivar la iniciativa para que ellos puedan trabajar sobre este tema sanitario. Tenemos muchos problemas todavía, es innegable, es innegable los problemas que se vienen dando, como habíamos visto en las estadísticas, ahorita en junio estamos viendo la closura de restaurantes. Creo yo que más importante que la sanción en sí está en desarrollar las competencias técnicas, y lo vemos por la respuesta del público que está interesado también a capacitarse. Ahora lo bueno sería también que de pronto en las municipalidades, de pronto también por la autoridad competente, se puedan fomentar estas capacitaciones, para que podamos desarrollar y aclarar las dudas sobre estas normativas nuevas. No, ahí apuntar a otros aspectos, como siempre digo, es cierto en algunas empresas puede haber una alta rotación de personal, pero lo que mencionábamos en la charla es empoderar al personal, empoderar a este personal antiguo y convertirlo en nuestro aliado. Nosotros de pronto como dueños, como tú decías, de repente no vamos a poder estar en el día a día con este nuevo personal, pero sí de pronto podemos tomar personal de confianza y poder decirle para que nos ayude a controlarlo, a verificarlo, y sobre todo de una manera prudente, no invasiva, y poder desarrollar a este personal nuevo. Y claro está también evaluar cuáles son los problemas, ir hacia, ¿por qué estamos rotando el personal? Tampoco no es tan conveniente esto, ¿por qué no hay esa fidelización del trabajador? Pero de manera, sí, como diríamos, para apagar el incendio y la acción correctiva, podríamos trabajar con este personal antiguo. Bueno, tiene que haber alguien por ahí, ¿no? Bien, estamos aquí junto, bueno, yo soy parte de este staff de privilegio, ¿no? Este staff sumamente bueno, muy competitivo, ¿no? Docentes en diferentes áreas, con muy buen currículo, con muy buena carrera, y sobre todo muy didácticos, ¿no? Que nos pueden, que pueden transmitir toda su experiencia, dispuestos a recibirlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.